¡Muevan los carros! ¡Muevan! ¡Muevan los carros! ¡Oh, la moto! ¡Mira! ¡Oh, la moto! ¡Oh, la moto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, es que se nos lloró un nuevo carros! Míralas, está con la corriente, Suari. ¿Qué? No me mires así cuando hago algo tontera. A un señor sí le botó de ahí, de la entrada, ahí, allá sí. ¡Gracias por ver el video!